Desde hace un tiempo tenía un problema en mi coche y es que tiene esta especie de pantallita y no tenía CarPlay, no podría ni utilizar aplicaciones, personalizar la interfaz y al fin y al cabo era un problema bastante grande y podría buscar alternativas, por ejemplo pantallas CarPlay externas como las que os he mostrado en algunos vídeos que pueden ser útiles porque tenemos como una pantalla externa con todo incluido que solamente es enchufarlo al coche y ya tendríamos ahí la compatibilidad con CarPlay el tema es que sigue teniendo algunas limitaciones, por ejemplo en tema de aplicaciones ya que por ejemplo no podemos ver YouTube, tiene un límite de pulgadas y eso hace que a veces se quede algo pequeño, incluso tiene limitaciones en cuanto a aplicaciones que no son compatibles con CarPlay y que por tanto no podremos utilizar incluso limitaciones en cuanto a utilizar en todo momento aunque el coche esté apagado estas aplicaciones así que he dicho por qué no utilizar un iPad, lo había visto en otros vídeos y me ha parecido una idea excelente sí que es cierto que necesitaremos ciertos requisitos pero puede ser una alternativa y por lo que he probado funciona bastante bien esto es un experimento pero antes de nada vamos a necesitar algunos requisitos lo primero de todo es obviamente tener un iPad, este iPad debe ser especial, yo en este caso estoy utilizando un iPad Pro M4 de 13 pulgadas el tamaño da igual, el año del iPad da igual, simplemente lo que tiene que tener es datos móviles es decir que podamos introducir una eSIM que incluso esto podría no ser necesario pero si es recomendable para los datos móviles yo estoy utilizando la aplicación de Airalo, es una aplicación donde podréis tener datos móviles en muchísimos países del mundo y gracias a la eSIM podremos utilizarlo sin tener una SIM física, simplemente descargáis la aplicación y por 4,5 dólares podréis tener un giga al menos en España, esto dependerá un poquito si os registráis con este código pues os van a dar 3 dólares de bienvenida que os saldrá por un dólar y medio el resto del paquete que sepáis que esto no es promoción simplemente es la que yo utilizo y bueno pues tiene referidos así que os lo digo por aquí y también que sea un iPad con Face ID nos va a facilitar mucho las cosas sobre todo a la hora de desbloquearlo aunque esto es algo bastante indiferente también necesitaremos una funda, en este caso yo estoy utilizando una funda ultra básica del iPad que me permite que sea transparente para así disimularlo un poco más pero nos va a servir para añadirlo al soporte, al soporte que os voy a comentar ahora mismo que es este de aquí hay diferentes soportes para coche, yo he elegido este porque encajaba bastante bien con el coche y además tenía un soporte magnético que podremos poner en la funda de nuestro iPad en la parte trasera para que así coincida y quede todo bastante bien, bastante minimalista y aunque hay diferentes formas de acoplar el iPad a esta parte del coche yo os recomiendo esta, me parece la más barata, la más fácil y una vez montado así sería el look, así se vería el iPad pero de esta manera yo creo que es perfecto no nos quita nada de visibilidad y nos permite ver el iPad de una manera pues bastante grande así que vamos con lo importante, la configuración del iPad porque esto no acaba y lo primero de todo vamos a descargar una aplicación por si no tenemos velocímetro en nuestro coche yo te recomiendo esta aplicación que se llama Speedometer X que es totalmente gratis, es muy minimalista y además nos va a decir tanto los kilómetros hora a los que vamos también la velocidad promedio y la velocidad máxima que hemos alcanzado en ese trayecto y gracias al iPad que tiene un velocímetro integrado nos va a permitir pues que todo esto sea bastante fiable a la vez también lo utilizo con la aplicación de mapas aunque puede ser también con la aplicación de música si os sabéis el trayecto bueno aquí podréis combinarlo con la pantalla dividida con las aplicaciones que queráis también es importante el modo concentración que vamos a acompañar de dos atajos tanto para apagar este modo CarPlay como para encender el modo CarPlay el primer atajo pues os lo voy a dejar en la descripción simplemente tendréis que añadirlo pero dentro de este atajo tendremos para definir el brillo al 60% activar el modo no molestar ajustar el volumen del iPad al 20% el tamaño de letra pues más grande para verlo todo mucho mejor aumentar el contraste de pantalla y establecer ya una pantalla dividida entre mapas y el velocímetro esto podéis hacerlo como vosotros queráis podréis modificar el atajo ya os digo os lo dejaré en la descripción para que lo descarguéis tanto este atajo para encenderlo como para apagarlo que vamos a hacerlo automatizado ¿cómo automatizaremos esto? pues en esta segunda fase creando un modo de concentración este modo de concentración yo he puesto que sea personalizado nos vamos aquí a los ajustes modo de concentración y ponemos el nombre de CarPlay podéis ponerle el icono y el color que queráis y una vez configurado vamos a poner que tenga las pantallas principales que habéis configurado anteriormente por ejemplo yo he puesto una pantalla en mi iPad exclusiva con widget y con aplicaciones que solo me sirven cuando estoy conduciendo o creo que van a ser útiles podemos poner para buscar un vídeo de YouTube para un widget de podcast por ejemplo si queremos escuchar algún podcast y que siempre que activemos el modo de concentración se active esta pantalla de manera por defecto para que no nos moleste nada más también quitad la opción de compartir entre dispositivos porque esto suele ser bastante incómodo que en nuestro iPhone también se active este modo y en otros dispositivos con el mismo Apple ID también lo haga así que lo desactiváis y ahora vamos a sincronizar los atajos que hemos tenido con este modo de concentración para ello en la aplicación de atajos vamos a activar una automatización vamos a establecer que en la automatización cuando activemos el modo de concentración CarPlay se active el atajo CarPlay On es decir que todo el atajo de antes vaya sincronizado con este modo de concentración y se activarán todos los atajos y cuando lo quitemos el modo de concentración también con la automatización sincronizamos el modo de concentración deshabilitado ejecute el atajo de CarPlay Off es muy sencillo y como siempre tendréis todo en la descripción para que no tengáis que hacer absolutamente nada solo añadirnos así que ya estaría cuando entremos a nuestro coche activamos el modo de concentración CarPlay y se activarán los atajos automáticamente y ya tendremos ahí nuestra configuración para conducir cuando queramos quitar este modo y utilizar el iPad de una manera normal vamos a poder quitar este modo de concentración y ya se quitarán y establecerán todos los atajos para que desactive todo lo que habíamos activado del modo de conducción así que tendremos diferentes aplicaciones que podremos utilizar que CarPlay no nos brinda por ejemplo aplicaciones como libros el hecho de poder leer un libro mientras esperamos también ver Netflix cualquier serie de Netflix que tengamos descargado en nuestro iPad vamos a poder verla dentro de nuestro coche y utilizar nuestro navegador como Safari para buscar cosas algo que me parece bastante útil como extras, la música cómo conectamos nuestro iPad al altavoz de coche pues para ello tiene que tener Bluetooth nuestro coche y por tanto vamos a sincronizarlo vía Bluetooth ya sé que la calidad no será la máxima pero al menos podremos sincronizar toda nuestra música de nuestro iPad con el coche de esta manera bastante sencilla y yo creo que funciona bastante bien así que chicos hasta aquí el vídeo de hoy como veis yo creo que es una alternativa bastante chula hay muchas variaciones os espero en los comentarios para saber vuestra opinión y como siempre muchas gracias por ver este vídeo ha sido un pequeño experimento que os lo he mostrado y ahora es vuestro turno puntuad el vídeo si os ha gustado y nos vemos como siempre en el siguiente chao chao